Bien chicos, esta es la parte 3 Bien chicos, estamos sacando el carro Bien chicos, vamos a entrar Chicos Bien chicos, salen la maleta Yo voy a ir dando Yo voy a entrar el carro Miren, llegó nuestra maleta Miren chicos, nuestra maleta Está muy grande Hemos metido demasiadas cosas Porque hoy es el de mi hermana Andrea Me mojé con el hielo Así que chicos Están probando sus bocaditos Que ella celebre sus 24 No, no, sus 26 años Que cumple ella, creo Creo que cumple 26 años, ¿verdad? Bueno, sí, 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 cumple 26 años Así que chicos Así que, ay, perdón, perdón Chicos Así que chicos